El gobierno de Nicaragua informa sobre bonos para el fortalecimiento de la solidez financiera y títulos de inversión para personas naturales y jurídicas no bancarias. El presidente del BCN, Ovidio Reyes, y el ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, informaron en una conferencia de prensa conjunta el 21 de agosto de 2018 el alcance de los bonos para el fortalecimiento de la solidez financiera y los títulos de inversión para personas naturales y jurídicas no bancarias, que emitirán ambas instituciones, esto en el contexto de las políticas monetarias y financieras determinadas para salvaguardar el sistema financiero. Con respecto a la ley de los bonos, queremos dejar bien claro que dichos instrumentos financieros está bien claro su objetivo en la ley. Cualquier otra interpretación no es posible. La ley deja claramente establecido que los bonos se emitirán bajo condiciones bien específicas. La primera es para respaldar las líneas de asistencia financiera que el Banco Central de Nicaragua en su momento pudiese llegar a brindar al sistema financiero. Y la segunda es para apoyar a los depositantes. Esas son las dos únicas condiciones, además de aquellas contempladas dentro de la ley del Fogade. En otras palabras, los bonos no son instrumentos que vayan a ser transados en el mercado primario de valores, sino que van a ser entregados al Banco Central o para el respaldo de los depositantes. Asimismo, el presidente Reyes explicó que los bonos vienen a cubrir aquella parte que no cubre la ley del Fogade hasta los 10 mil dólares. Y de igual modo, abordó el tema de los títulos de inversión, que serán emitidos en Córdobas con mantenimiento de valor y dólares, y serán pagados en las monedas respectivas. Estamos emitiendo los títulos de inversión para depósitos mayores a 10 mil dólares. Es decir, aquel depositante que retire plata de un banco privado, la puede depositar aquí en el Banco Central, si eso es lo que quiere. ¿En qué? En los títulos de inversión. Estos títulos de inversión van en plazos de un mes, tres meses, seis meses, nueve meses y doce meses. Los títulos pueden ser colocados aquí o comprados aquí directamente en el Banco Central, o lo pueden hacer a través de los diferentes puestos de bolsa. Es una opción de la persona que no se sienta segura en un banco y que se quiera sentir más segura con títulos del Banco Central. ¿Cuáles son las tasas de interés que vamos a ofertar para estos títulos? En el caso de los Córdobas con mantenimiento de valor, la tasa es para inversiones a un mes, 4.5%, para inversiones a tres meses, 4.75%, inversiones a seis meses, 7%, para inversiones a nueve meses, 7.5% y para inversiones a doce meses, 8%. Por su parte, el Ministro de Hacienda y Crédito Público destacó que los bonos para el fortalecimiento de la solidez financiera representan una apuesta estratégica en el contexto actual. Y estos bonos, como cualquier otro bono, es una colocación desmaterializada en dólares pagaderos en Córdoba a 25 años, como todos los otros bonos que ha emitido los bonos de la República, el otro bono... ¿Cuál va a ser la particularidad de este? ¿Qué distinto al otro? Este bono es para darle las garantías al Banco Central sobre su línea de asistencia financiera, porque el Banco Central va a poner recursos líquidos en apoyo al sistema financiero. Y Hacienda estaría respaldando en primera instancia al Banco Central. O sea, es una emisión del Estado a favor del Estado autónomo. Y segundo, seguramente lo que más... La noticia del día es que este bono permite garantizar a través del Banco Central más allá de 10 mil dólares. Es darle una señal a la sociedad que estamos haciendo una apuesta estratégica para mantener la economía ordenada, para fortalecer la estabilidad macroeconómica, para construir a la confianza del sistema financiero. Ambos funcionarios recalcaron que las medidas garantizarán la estabilidad global de la economía nacional y la sanidad del sistema financiero.